¡Gracias! 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 ¡Coco chiqui! ¡Hola amigos! ¿Cómo estás? El día de hoy te tengo este video muy muy interesante y es de esos videos que a vos te encanta te gusta, como a mí, a mí me encantan estos tipos de videos porque primero hashtag ahorro y segundo se come muy bien. Vamos a ir al supermercado, a esos supermercados chinos aquí en China, muy bien dicho muy bien chiqui. Vamos a comer comida preparada de supermercado, en supermercados chinos. Ahorita estoy específicamente en Tung Kwan Kwan Tung. Ay, me duele mi pie mala elección de zapatos, creo anteriormente lo he hecho en el supermercado de Toronto, creo que en el supermercado de Vancouver también, en su... creo que nada más pare de contar. Cada supermercado es muy distinto. Vamos a ir a diferentes supermercados a ver qué comida preparada tienen y mucho gusto, mi nombre es Chiqui y bienvenidos al canal de Coco Chiqui prepárate para este video porque va a estar interesante, va a estar muy bueno vamos a iniciar este video desayunando yendo a este supermercado que es el 7-Eleven en Corea ya viste que hay mucha comida preparada ahí y es bastante famoso, como que mucha gente, muchos turistas, los locales comen ahí en este 7-Eleven porque es como rápido y práctico. Ahorita son las 11 de la mañana y está como un poco vacío todo, un viernes la cosa es que ayer había ido a este 7-Eleven a comprar algunas cositas y vi mucha comida preparada y yo qué tal si mañana hacemos este video, entonces aquí estoy aquí estoy. Y estos aires acondicionados son los que nos traen el calor el aire caliente aquí hay muchos restaurantes y bares que se pone bonito de noche ahora sí, amiguinis hemos llegado, entremos yo creo que el señor está desayunando tenemos pollo que huele muy bien pinchos, salchichas con el precio y aquí tenemos los panes wow, ve este pan tan grande este pan es gigante qué es eso queso y el eso es la parte picante entonces hay hígado esto que es como y hay oden, esto que es lo que hay en korea y allá hay más y acá hay más y acá hay un este ¡Hay algo que te compran! Veamos que compramos... Como un sándwich Mira hay esto igual que en Corea Y también hay egg tarts Mira hay tantas Y el resto ya son como snacks Compremos un sándwich Esto de qué es Bueno, compremos un sándwich de queso Mira, aquí hay jacult, compremos un jacult Bueno, aquí está, mira el desayuno, está bien caliente Y amiguinas, aquí estoy viendo que puedes agarrar la salsa ¿Será que lo agarramos para comernos esto? Probemos esto, parece un bolsito ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me gusta? De relleno ¿Pero lo rojo no sé qué es? Yo creo que será carne No sé, parece como hígado Parece como hígado disecado Ay, se me cayó Probemos la sopita Está un poco picante De hecho esto es un poco picante De uno al diez, como un tres Eso es lo que digo Que no sé Parece como hígado Hay un señor ahí que está viendo mi cámara Ahora probemos este huevo Que ya me lo destrozaron Eso está bien caliente Uno que me lo come así Probemos un, dos, tres Me encantan estos huevos así Está así porque es como fermentado Está muy bueno Encantame, encantame, encantame La llena está muy cremosa Pero es que no sabe totalmente a huevo ¿Me entiendes? Vamos a proceder con este sándwich Que es un sándwich de queso Creo que tiene carne disecada No sé en qué idioma están hablando de ello Es un dialecto chino Y esto que no se puede comer Eso no se come Evitar la humedad Probemos un, dos, tres Lo voy a partir así a la mitad Para que veas Bueno, lo partí a la mitad Y esto amarillo no me gusta Es que es como crema 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 El pan suavecito Eso no es queso Sino que es como crema ¿Me entiendes? No me gusta No me gustó No pasa la prueba Pero esto sí, muy bueno Muy bueno Lo comería de nuevo En serio Y todo esto, amiguinas Me costó 12 yuanes Ah, gracias Gracias Dos yuanes Tres yuanes y medio El huevo me costó dos yuanes El bolsito me costó tres yuanes y medio El sándwich fue lo que me costó más caro Seis yuanes y medio Y fue lo que menos me gustó Quiero comerme otro Porque no soy tan llena ¿Esto es chico? ¿Esto es chico? ¿Puedo comer uno? ¿Esto es chico? ¿Esto es chico? ¿Esto es chico? Ah, sí Gracias Gracias Sí, sí, sí Este pincho de pollo Era lo único que había Lo hacen constantemente Para que esté fresco La comida Probemos Un, dos, tres A la par mía Viene una señora Está muy bueno Lo primero que me daba miedo Era de que no esté cocido Pero sí Que está hecho En un grill de barbacoa Una parrilla de aceite Eso del sabor No es como barbacoa Ni nada Es un sabor muy peculiar Y no es picante Sinceramente no sé Cómo describirte el sabor Solo sé que está bueno Me dieron servilletas Sí, hay servilletas Gracias, Nia Bye, bye Bueno, miren La cosa es que el señor Se estaba haciendo unos noodles Unos videos ahí Unos udon Ah, yo creo que sí venden Porque a una muchacha La par mía Entonces creo que era de ella Bueno, miren Aquí me llevo las horas Del sándwich Para ver si mi tía Y a mi madre le gustan Mi favorito fue Ese bolsito de pescado Estuvo muy bueno Muy bueno Me gustó Ya son las 11 y media Entonces vamos a esperar Como a las 1 o 2 de la tarde A almorzar Veamos qué nos encontramos De comida preparada En el supermercado Let's go Se me va el brazo Me duele Y en ese edificio Es donde vivimos ahorita Toda esta calle Es una calle llena de comidas Restaurantes, cafeterías Ya, amiguinis Ahorita son las 3 de la tarde Vamos a ir a almorzar La cosa es que Vine con mi madre A hacer Bueno La acompañé Para que venga su terapia De acupuntura Y en eso Yo dije Má, voy a ir a este supermercado A almorzar Encontré este Que por ahí Hay un supermercado aquí En donde puedo pasar 2 horas Porque sí, tengo que esperar 2 horas A que ya termine Vayamos a ver Que hay por aquí Si hay algún tipo de comida Preparada Lista para comer Esta es la entrada Y como ves Aquí hay como bebidas Entonces Veamos a ver Qué encontramos Hay heladitos Wow Esos son los tipos de azúcar que hay Azúcar cristalizada Este es el azúcar moreno Y también azúcar glas Como también maíz Eh, arroz Arroz, arroz Y aquí están Las frutas Las galletas Uy, eso es un un pen Que son rice crackers Son galletas de arroz Son buenísimas Esto blanco Es como dulcito Me encanta Bueno, aquí lo venden Por kilo Aquí agarras Por kilo Esto es perfecto Para hacer tés Es limón deshidratado Empanaditas de frijol Dice Pero bueno Yo el día de hoy No te vine a hacer Un supermercado tour Sino que vinimos A comprar comida preparada Uy, necesito ir al baño Habrá un baño por aquí Me estoy orinando 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 Salí del supermercado Para entrar a un mercado No, amiguinés Estos no son tallarines No, yo quiero comida preparada Y amiguinés Aquí no hay comida preparada No encuentro por ningún lado Dale like a este video Si te gustaría Que hiciéramos 24 horas comiendo Solo comida congelada Aquí en China En supermercados chinos Pero sí Hay una gran variedad De tallarines por aquí Aquí estoy En busca De algún otro supermercado Donde haya comida preparada Estoy segura Que en cualquier lado Aquí hay Esos tipos de supermercados Porque en cada esquina Debe haber un supermercado Cierto Pero a este calor Estamos a unos 33 grados Y se siente 40 grados Hay muchos restaurantes Esto es un supermercado Pero no, no hay comida preparada Aquí Aquí encontré un supermercado Es el 7-Eleven Primero no vamos a ir a este 7-Eleven Vamos a ir a otro A ver qué hay en ese otro supermercado A diferencia del 7-Eleven Cierto Porque vamos a ir a diferentes Para probar el sabor Y que tiene cada uno Que hay otro Que no tenga otro Cierto Hay que comparar siempre Bueno, no sé si por aquí Se pueda pasar O esté abierto No sé cómo hay construcción ¿Puede haber un accidente por aquí? Hoy no va a empezar a llover Bueno, este es el supermercado Está abierto Veamos qué encontramos Yo creo que no hay nada Amiguinas, prácticamente vine aquí A dar una vuelta Y no compré nada Porque no había nada O sea, solo hay panes Panes normales No, eso no es comida preparada Entonces volvemos al 7-Eleven Si es lo único que hay ahorita Para almuerzo Bueno, dice que hasta ahí Wow, esto suena muy bueno Aquí tenemos igual Un montón de panes Y sándwiches También hay esto japonés También hay ensalada Así en paquetito Uy, mira, esto es un postre Este postre de frijoles Esto que es el tomboqui Los rice cake Y esto es una sopa de hongos agridulces Mira esto, qué cute Son tequilas minis Esto se ve muy bueno Lo pedís y te lo hacen Ella ya lo anda haciendo Entonces hay que agarrar este té No tengo lo que hacer Oh, how Voy a agarrar uno frío Creo que esto ya no lo quiero Esto ya no, ya no, ya no Aquí ya está mi comida preparada Tiene estas algas Es que me puso a elegir entre las algas o el tofu Dos tipos de albóndigas Uno de cerdo y otro de pescado Y tiene sajofán Viene incluida esta bebida Que es un té de limón El que había elegido Esto tenés que ver bien Porque aquí en las fechas 05, o sea el 14 de mayo Pero eso es cuando fue creado No es cuando vence Muchas veces uno dice como Uy, pero si ya saben si o no Es porque la fecha en que fue fabricada Otra vez Bueno, probemos Un, dos, tres A veces es el sensor Tiene estos rollos de sajofán Está muy suave Muy bueno Lo bueno es que tiene Lo bueno es que tiene hacienditos En donde aquí puedes Vencarte a comer Vamos a probar estos Como dumplings Veamos de qué son Son de pescado Probemos estas albóndigas Que creo que igual son de pescado Si son de pescado El de la palma está comiendo fideos Ahora probemos esto Estas algas Estoy harta de la música Gracias Tiene un poco de carne Y es una carne bien condimentada Bien salada O sea es la salsa De carne que le echan a esto Al sajofán Ahora probemos estos Albóndigas de carne Que yo normalmente No soy muy fan de las albóndigas De carne Prefiero El pescado Pero están buenas Están como que Crujientitas Además que está ahí Está muy cerca el sensor Será justo innecesario Un almuerzo Muy bueno Y está bien calentito El de la palma Es una persona de Corea Bueno cheque Te facilito La tarea 13.90 yuanes Que son más o menos 2 dólares 1.95 dólares Son 1050 colones Y 34 pesos mexicanos Esa es la salsa Que te digo Que viene con carne En serio La salsa está muy buena Muy buena combinación Nos vemos a la hora De la cena A ver A cuál otro supermercado vamos Yo creo que vamos a ir El de Walmart El que me queda más cerca Y ahí sí he visto comida preparada Pero vamos Y amiguinés Y amiguinés Para agarrar un carrito Cobra un yuan Y es en donde pones La plata O bien escaneas aquí Y te da un carrito Seidita va a buscar cosas Mientras Nosotros vamos a ir A buscar comida Segundo piso Es más que todo comida Comida, frutas Carnicería Todo eso Aquí que al subir Dan muchos productos Para que agarres Nomás Y lo pongas En tu carrito Aquí es para los compradores Compulsivos Como yo Que todo lo que ves Agarras Y hemos llegado Al área de comida Ve Yo puedo pedir Estos camarones Langostinos Se le llama Y amiguinés Aquí hay demasiada Comida congelada Comentame si te gustaría Que hiciéramos un video De 24 horas Ve, ve, ve No más Esto es gigante Y si nos compramos uno A casa No sé por qué Ponen una foto Del gerente Casi casi Se me olvida A qué vine Ya, ya recordé Comida preparada Chiqui Comida preparada Aquí hay una señora Que me está viendo Tijau Aquí venden Oh, hay shendo Bueno, las personas Aquí son súper amables La señora Me acaba de sonreír Qué bueno Aquí hay mucha comida Preparada Uy, ya hemos llegado Al área Y casi voto todo Quiero poner esto Aquí también Está muy pesado Y ahora sí, amiguinés Busquemos qué comprar Qué comer Para nuestra cena Tiene que ser algo Apetitoso Aquí venden El pollo Listo para comer Pollo rostizado Como en todos los supermercados Sé que hay pollo rostizado Esto es el área de postres Venden tiramisú Esta crepa de mil capas Como un queque de mil capas Y un montón de panes Vea, aquí tenemos croissants Tenemos este mashupau Que es un pan de mochi Es demasiado bueno De chicloso Es congoso Me encanta Tenemos este mochi Oh Aquí tenemos más postre Queque de Oreo Eso es un mochi de Oreo Oh, mochi de Oreo Mucho pan por aquí Tienen egg tarts Que dice que traen 6 6 a 15.90 yuanes Wow Pero es que ve esas capas Tiene muchas capas esto Hay una señora La señora de atrás Me está grabando No sé Me empezó a grabar O a tomar fotos Mira Aquí tenemos Kauji Y si compramos esto Estos dumplings Empanadillas chinas Y tenemos Pollo frito Pero ya está frío Salchichas Mira chicken nuggets Chicken nuggets Por aquí Y esto Lo probamos en Canadá En Toronto Que es pollo Igual es un poco picantito Mira Tenemos churro chino Y aquí Un montón de variedad De panes La cosa es que Aquí Antes había comida Pero como ves No hay nada Entonces Viene en el momento equivocado Como que ya no hay Me toca llevar esto Es que ahorita son las 5 de la tarde Pero hay cosas en promoción Mira este queque Súper esponjoso Es un vanilla cake Eso es un durian cheesecake ¿Qué tal? Uy ahorita estoy viendo Hay estos fideos Que cuesta 8 yuanes Y ves Son estos fideos de arroz Con pepino Es picantito Se ve Eso es como el mismo fideo de arroz Que comí en la tarde Que era el saofán Es básicamente eso Solamente que no he enrollado Sino que así Se puede probar Pero es que no hay nada Para agarrar Aquí hay Ah mira aquí hay Está bueno Sabe mucho como a azúcar moreno Black gold cake Compremos este Es así esponjocito La cosa es que no dice En qué fecha fue hecha Pero yo supongo que es fresca Amiguines Aquí el señor está poniendo Más carnes Acaban de salir del horno Nosotros ya vamos a irnos a pagar Aquí llevo mis cosas Y amiguines Ya llegamos de Walmart Mira lo que compré Compré estos cauchis Estas guiosas ¡Hola! Aquí estoy con mi abuelito 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 Aquí tenemos un poco de sopita Y lo estamos poniendo a cocinar En esta sopita Esto ya está cocido Es solo de calentar Ya tenemos nuestra comidita lista Platito Uy no Se me rompió Está bien calentito Aquí viene mi abuelito Aquí viene mi abuelito Vamos a probar con mi abuelito La sopa está buena Esto es un relleno de Es solo vegetales Vamos a probar este otro Esto tiene como maíz Tiene maíz dulce Esto tiene como maíz dulce y cerdo Parece Le gustó De hecho mi favorito Si es ese El maíz dulce con cerdo Se rompe fácilmente Entonces al cocinarlo Es como al vapor Por unos segunditos Y listo Esto trae 16 dumplings Y me costó 9.90 yuanes Aquí te dejo la conversión 750 colones Bueno y a mi abuelito le gustó Con cuay Mi abuelito ¿Qué diablos estás diciendo? Casi se me olvida Nuestro postre Después de la cena Comernos algo dulcito Y es este postre Que es este queque Esponjosísimo Que es de chocolate Tiene chistos de chocolate Bueno Esto lo voy a partir Así a mano Es un queque chifón Wow No está tan dulce ¿Me entiendes? Puedes comer Seguir comiendo y comiendo Porque no te empacha No es un palagoso Una esponja De verdad Creo que esto es lo mejor Del día de hoy Bueno Aparte de El bolsito que comimos De desayuno Acaba de venir De un facial Entonces por eso Mi cara así Como que No sé si se ve Como que me acaba de despertar Pero no Y bueno mi guineas Muchísimas gracias Por ver este video Hasta aquí Muchísimas gracias Por tanto cariño Por tanto apoyo Por los comentarios Que me has dejado En los videos anteriores Que yo los respondo Los respondo Ya sabes No hay que estar triste ¿Por qué? Porque vida solo hay Una 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 Chao Te quiero Nos vemos en el siguiente video Espérate que me van a atropellar Probando sonido Probando 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 Uno Dos Tres Cuatro Vamos a ir a comer Comida Del Supermercado Preparada Del Supermercado Let's go Probando Probando Uno Dos Tres Cuatro Vamos a comer Comida 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 Como se escucha